¡Suscríbete al canal! El personaje Romero era asesinado. Ahora sí lo tenemos, vamos a ver. Es 1980. Es 8 de diciembre, Nueva York. John Lennon es asesinado y un campo de fresas nace en el parque central de aquella ciudad. El asesino, Mark Chapman, 25 años de edad. Poco antes, John Lennon le había dado un autógrafo. Nadie entendió nada. Años atrás, Lennon había escrito, vivir es fácil con los ojos cerrados, malinterpretas todo lo que ves. Es 1980, 8 de diciembre, y todos cerramos los ojos en busca de alguna respuesta. Ese mismo año, y con los ojos bien abiertos, un obrero polaco, Lech Walesa, promueve la formación del sindicato Solidaridad. Era el inicio de una larga lucha que terminaría años más tarde con la caída de los regímenes autoritarios de Europa del Este. Con solidaridad, la cortina de hierro empezaba a derrumbarse. Había que abrir los ojos y enfrentar la realidad. En otro lado del mundo, en El Salvador, aquellos que se negaban a abrir los ojos ante los nuevos tiempos, asesinan al obispo Óscar Arnulfo Romero mientras celebraba una misa, intentando detener por medio del asesinato aquello que no podía detenerse, la democratización de aquel país en América Central. Unos cierran los ojos, malinterpretan todo, y el mundo llora a sus muertos. Aquel 8 de diciembre de 1980, John Lennon se lleva a su entierro los sueños de toda una época de cambio y de esperanza, y nos deja un campo de fresas. Para recordarnos de los peligros de malinterpretar la realidad. Ojalá, algún día aprendamos la lección. Es lo que tenemos en espectáculos.